La leyenda del boxeo, Mohamed Ali, cuyo nombre de nacimiento era Cassius Clay, es considerado uno de los deportistas más extraordinarios de la historia, porque además de sus reconocidas dotes atléticas, fue protagonista fuera del ring de procesos sociales y políticos de gran trascendencia. Tres veces campeón del mundo de los pesos pesados y campeón olímpico de los semipesados en 1960, disputó 61 combates como profesional, con 56 victorias y tan solo 5 derrotas. Aunque se autodenominó el más grande de todos los tiempos, la trascendencia y mística de algunos de sus combates, que inspiraron literatura y películas, le dieron la razón. Aquí te presentamos una selección de sus mejores peleas, consideradas como algunas de las más memorables de toda la historia del boxeo. Cassius Clay vs. Sonny Liston 25 de febrero de 1964 Aún no usando su nombre de nacimiento, Cassius Clay, y con tan solo 22 años, Ali se enfrentó al ex convicto Sonny Liston, el pugil más temido de la época y quien ostentaba los títulos de campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, de la Comisión Atlética de Nueva York y el recién fundado Consejo Mundial de Boxeo, CMB, por lo que Liston tenía todo a su favor. El impetuoso Cassius Clay ya daba señales de la personalidad que lo distinguiría por el resto de su carrera, hablaba más de la cuenta y se burló de Liston sin cesar en la previa de la pelea, hasta llegó a escribirle un poema que fue leído por su sparring, por lo que pocos esperaban que ganara y lo consideraban un bocón. Eso contribuyó a generar una gran expectativa. También aseguró que para esa pelea, flotaría como una mariposa y picaría como una abeja, una frase atribuida a uno de sus asistentes y la cual se repetiría a lo largo de su carrera deportiva. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Clay salió fuerte y con unas cualidades que no encajaban en el modelo de lo que se suponía que debía ser un peso pesado, velocidad de pegada, un juego de piernas y un esgrima jamás visto en alguien de su tamaño, con lo que sacó ventaja frente a un lento Liston, del que no se sabía qué edad tenía, ya que en su natal San Eslova, Kansas, muchos hombres de raza negra no tenían partida de nacimiento. Se especulaba que rondaba los 32 años, aunque otros analistas consideraban que rozaba a los 40. No obstante, había alcanzado el título mundial destrozando a Floyd Patterson en 1962. Desde el primer asalto ya se intuiría el desenlace. Sony lanzaba masazos al aire, mientras Clay le esquivaba a placer. Después del sexto round, Liston, con heridas y moretones bajo los ojos y aparentemente con un hombro lesionado, anunciaba que no podía continuar. Clay ganó la pelea por knockout técnico y acto seguido, el nuevo campeón mundial indiscutido bailoteó en el cuadrilátero y empezó a gritar al público y periodistas, Un año después, Sony Liston obtuvo la revancha contra el campeón Clay, ahora convirtió al Islam y llamado a Muhammad Ali en uno de los más controvertidos resultados de la historia del boxeo. El enfrentamiento inició con un Liston lanzando japs a la cabeza del campeón, así como golpes al cuerpo. Mientras evadía el ataque en el primer asalto, Ali desde abajo conectó un certero golpe de derecha que derrumbó al retador. Pero sucedió que el referee Joe Walcott no había coordinado el tiempo transcurrido con el encargado de llevar el cronómetro. Cuando lo hizo, unos 13 segundos habían transcurrido, Liston se puso de pie. Walcott interrumpió el combate y proclamó a Ali como el ganador. El enredo provocó que la pelea se convirtiera en una de las más polémicas de la historia del boxeo. Muchos de los asistentes no vieron el golpe decisivo en el cuerpo de Liston, por lo que los críticos lo apodaron como golpe fantasma. Teorías ajenas al combate especularon la influencia de la mafia neoyorquina en ambas peleas, para que Liston las perdiera. Mohammed Ali vs Floyd Patterson 22 de noviembre de 1965 Para aquellos tiempos, Ali se encontraba en conflicto con los medios de comunicación, debido a sus polémicas declaraciones en contra del cristianismo y la integración racial. Por su parte, Patterson, que era cristiano, insistía en llamarle por su antiguo nombre Cassius Clay y proclamaba que devolvería el título mundial a los Estados Unidos. Las declaraciones enfurecieron a Ali, quien llamó a Patterson Tío Tom, un término peyorativo utilizado por los negros estadounidenses, para referirse a los negros muy serviciales con los blancos, o simplemente poco reivindicativos. La pelea terminó con victoria para Ali por knockout técnico en el decimosegundo asalto. Durante todo el combate, Ali estuvo gritando a Patterson la frase ¿Cuál es mi nombre, tonto? Ali vs Joe Frazer La pelea del siglo 8 de marzo de 1971 Tres fueron los combates en el cuadrilátero entre Ali y Joe Frazer, considerados por algunos como la quinta esencia del boxeo. Para su primer enfrentamiento, en marzo de 1971, ambos boxeadores llegaron invictos a reclamar el trono de los grandes pesos. Pero Ali había sido desposeído del título en 1967 por negarse a acudir a la guerra del Vietnam, pasando tres años y medio bajo arresto y sin licencia para poder boxear. Frazer, entre tanto, había aprovechado la ausencia de Ali para emerger y ceñirse el título de campeón. Tampoco conocía la derrota. Estos antecedentes hicieron que este combate celebrado en el Madison Square Garden despertara una expectación inusitada. 50 países compraron la transmisión. Nadie quiso perdérselo. Entre el público estaban personajes como Frank Sinatra o Woody Allen. El público estaba partido en dos. Por un lado, los que estaban con Mohamed Ali, quien simbolizaba la rabia legítima de la raza negra y el desafío al poder. Por otro lado, los que estaban con Smoking Joe Frazer, el campeón adoptado por los probelicistas blancos más conservadores, o de la mayoría silenciosa partidaria de la guerra del presidente Richard Nixon en Vietnam, una imagen que el propio Lee se encargó de alimentar, hilando a su rival de titere al servicio de los poderosos. Ali dominó los tres primeros rounds al castigar con varios golpes a Frazer. Luego, el mando correspondió a Frazer y el combate estuvo muy equilibrado hasta el onceavo asalto. Temprano, en el decimoquinto asalto, Joe propinó un golpe que llevó a Mohamed a la lona. Y Ali, con la mandíbula hinchada, se levantó rápidamente y se mantuvo en pie en medio de una lluvia de golpes. Pero las cartulinas estaban a favor de Frazer, y esta sería la primera derrota profesional de Ali. Esta fue una pelea mítica que inspiró películas y documentales. En ellas se encontraron los dos mayores púgiles de la historia por la corona del peso completo. Por un lado, un aparentemente proscrito Ali de 32 años, que estaba 7 a 1 abajo en las apuestas. Por otro, un joven George Foreman de 25 años, temido por su pegada y presencia física pura, considerado hasta entonces invencible, ya que estaba evicto en 40 combates, y venía a propinar sendas palizas a Joe Frazer y Ken Norton, en peleas que, combinadas, apenas duraron cuatro asaltos. Ali se había entrenado en el país africano de manera especial, para asimilar el castigo que sabía que le iba a propinar George Foreman. La gente del lugar le recibió con los brazos abiertos, considerándole un luchador por los derechos de la raza negra. Él alimentó ese cariño saliendo a entrenar por las calles de la capital, y acercándose a la gente, mientras Foreman permanecía recluido en el gimnasio de su hotel. Durante la pelea, Foreman mantuvo siempre la iniciativa golpeando con energía en medio de un calor sofocante. El público le era adverso, ya que apoyaba a Ali gritando con efervescencia Ali Bomaye o Ali Mátalo en Lingala, la lengua del país. Ali aguantaba el festival de golpes y lanzó menos, pero más certeros. Al final del octavo round, llega el momento que Ali estaba esperando. Tras agotar a Foreman, conectó una combinación final, un gancho de izquierda y un certero derechazo que estallaron en el rostro del poderoso George. El campeón besó la lona con un populoso knockout, y no pudo levantarse antes de la cuenta del árbitro. Ali magistralmente volvía a ser campeón del mundo de los pesos pesados. Este combate es considerado por la revista Time como el mejor de la historia del boxeo. Fue la extraordinaria culminación de la trilogía Ali-Frazer, una rivalidad sin comparación. Esa vez era Mohammed Ali el campeón y Joe Frazer el aspirante, y el hecho que tuvieran 33 y 31 años respectivamente, no restó un ápice de fiereza al combate. El nombre de Suspenso en Manila fue de nuevo obra de lo ocurrente Ali. Calentó los ánimos como nunca, tildando a su ponente de gorila y cantando una heriente rima al respecto. Mientras Ali tenía una preparación ajetreada, con sonados conflictos con su esposa por temas de faldas, Edith Fudge, entrenador de Frazer, decidió apartarle del calor y la humedad de Manila, y le recluyó en las montañas donde entrenó con intensidad. El asfixiante calor filipino hizo que las condiciones se convirtieran en lo más parecido al infierno. Esta vez, Ali salió rápido y agresivo, provocando verbalmente como solía a un rival fácil de sacar de sus casillas. Pero Frazer contraatacó y sacó toda su artillería. Ali entró en su juego, encajando golpes terribles que habrían tumbado a cualquiera, y el duelo se convirtió en una pugna descarnada. Todo corazón, olvidar las estrategias en el rincón, con dos hombres exhaustos cuya única obsesión era batir al otro a cualquier precio. Frazer dominó los asaltos e intermedios, pero comenzó a cansarse en el décimo, y Ali comenzó a girar con agilidad. En el undécimo round, Ali conectó una serie de combinaciones rápidas que dejaron a Frazer, con los ojos cerrados por la hinchazón de sus párpados. Apenas podía ver, aún así resistió hasta encajar una andanada brutal en el catorceavo y penúltimo asalto. Es en ese momento, cuando el entrenador de Frazer, al ver el estado en que se encontraba su pupilo, no le dejó salir al rinc en el round final. Frazer estaba completamente ciego, y le pedía a su coach que lo dejara salir. Sin embargo, Foch le respondió, Nadie olvidará lo que hiciste hoy. Tiempo después, Ali reconocería que ese combate lo dejó casi al borde de la muerte. Comentó que Frazer se retiró un segundo antes de que él lo hiciera, ya que no podía luchar más. ¡Gracias!